Los que no podían ser vocales de mesa en las próximas elecciones del 17 de noviembre tuvieron hasta el 30 de octubre para presentar su excusa ante la junta electoral correspondiente a su circunscripción. Es por ello que este sábado 2 de octubre se publicó el listado definitivo con los reemplazos de aquellos que se excusaron y la confirmación de aquellos que ya habían sido llamados en la primera lista. En este proceso participarán 206.745 vocales quienes deberán ser notificados de su designación y cumplimiento de funciones a través de una carta certificada. Aquellos que cumplan con sus funciones recibirán un bono de 15.000 pesos y 5.000 más por asistir a la capacitación que el CERVEL dispondrá el 16 de noviembre a partir de las 15 horas en los respectivos locales de votación. De no cumplir con su obligación como vocal o miembro del colegio escrutador arriesgará una multa que va desde los 79.500 pesos hasta los 318.000, los cuales serán destinados en beneficio de la municipalidad.